Y báilalo, y escucha esta cumbia, mi linda mujer Amor hoy quiero que sepas, que sepas lo mucho que me has hecho falta Amor hoy quiero decirte, que me importas mucho, que me has hecho falta Y escúchalo bien Quiero que soportemos, peleas y discusiones hasta acostumbrarnos Quiero que compartamos, momentos y abrazos, besos hasta casarnos Y escucha esta cumbia Y báilalo Amor hoy quiero que sepas, que sepas lo mucho que me has hecho falta Amor hoy quiero decirte, que me importas mucho, que me has hecho falta Y escúchalo bien Quiero que soportemos, peleas y discusiones hasta acostumbrarnos Quiero que compartamos, momentos y abrazos, besos hasta casarnos Y escucha esta cumbia Y báilalo Y escucha esta cumbia